Había una vez un señor que se llamaba Noé. El sábado era su cumpleaños y éste quería invitar a sus amigos a una fiesta. Primero escribió las invitaciones. Enviaría una a Flip y otra a Flap, los pingüinos. También a los dos búhos, a la señora Conejo y a su familia, al señor y la señora Emu, a los monos, a la señora Serpiente Verde, a los tres osos y Noé se detuvo. Había tantos animales en el parque. Tardaría mucho en escribir las invitaciones y cómo lograría que se entregaran a tiempo. Salió al parque y se puso a pensar. Alzó los ojos al cielo azul y vio una nubecita rechoncha que flotaba allá arriba. Eso le dio una idea. Corrió adentro y pintó su invitación con grandes letras en una sábana. Luego Noé pidió a unos pájaros que la pasearan por el cielo para que todos leyeran su mensaje. Por favor, venid a mi fiesta de cumpleaños, el sábado a las tres. Os quiere Noé. Y de este modo, todos se enteraron de la fiesta de Noé y se divirtieron de lo lindo ese día. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!